El Málaga se impuso al Real Club Deportivo Español en la tercera jornada del Grupo A de la Spire Cup. El torneo organizado por la Liga de Fútbol Profesional en Doha, en Catar. Partido entretenido, atractivo, con una primera acción de peligro ya en el primer segundo prácticamente de encuentro con un carrerón de Anglada, uno de los jugadores más destacados del español que provocó esta falta en la frontal del área. Una falta que transformó en gol Pol Lozano para poner el 1-0. Arrancó mejor el español, el equipo sub-15, el equipo cadete de los catalanes ante el cuadro andaluz, pero poco a poco fue mandando en el partido el conjunto malagueño hasta el punto de que consiguió voltear el marcador. En el minuto 8 y medio, el que enviaría una pelota al palo sería Rubén. El jugador que le acabaría dando la victoria al Málaga que prepara Alberto Parraga. Vean cómo acaba chocando ese balón en la base del palo izquierdo de la portería del español. Primer tiempo, como decíamos, tras el gol de los catalanes de mayor dominio malagueño, aunque tuvo alguna opción el español incluso en el minuto 20 para poner el 2-0. Bueno, este remate de cabeza al palo de Anglada a punto está, como decíamos, de convertirse en el 2-0. Pero al final el que acabaría empatando el partido sería el Málaga y lo haría en este mal rechazo defensivo del jugador que había marcado para el español, el capitán Paul Lozano. Lo aprovecha Lucas Ezequiel. Consigue agarrar una pelota inesperada en el área, pero vean qué buena maniobra, cómo consigue revolverse y cómo acaba situando el valor entre los tres palos de la portería defendida por Alex Vega. Esto ocurría en el primer periodo y ya en la segunda mitad, de hecho en el arranque, el jugador que había entrado en este segundo tiempo, Mario Méndez, es el que acaba provocando una situación de peligro por el costado izquierdo, que acaba con un centro que Rubén acabaría rematando a portería. Sería el definitivo 1-2 y el gol con el que el Málaga conseguiría voltear el marcador. A partir de ahí opciones para los dos equipos, el Málaga que tuvo alguna para probablemente finiquitar el encuentro con lo que hubiera sido el 1-3, como por ejemplo este remate muy muy blandito que acaba atrapando el portero del español tras otra buena jugada de Rubén. Y el español que apretó los dientes en el tramo final del partido y estuvo cerquita también de anotar y de encontrar el 2-2. Esta, por ejemplo, es una de las más claras del partido, solo delante del portero, Ferran Brugge, no consigue batir al guardameta de Ernestas. Yuskevicius, clarísima ocasión del español para poner el 2-2. A falta de 6 minutos para el final, de nuevo el mismo jugador. Ferran Brugge no consigue superar al portero del Málaga y por lo tanto no consigue anotar el 2-2. El Málaga sufrió en la recta final del partido pero consiguió finalmente la victoria por un gol a dos en esta tercera jornada del grupo A. Al final, español 1-1, Málaga 2.